Ese maledeto me arruinó todo el plan. Lo siento mucho, Peter. ¿Tanto esfuerzo y dinero al agua? Fuiste por lana y saliste trasquilado. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Pero quién es ese maledeto del que estás hablando? Un italiano pesado que se cruzó nuestro camino y con su acento romántico y sus modales europeos logró llamar la atención de Madame. Además se parece tanto a... ¿A quién? Mejor me callo. Pero cuenta, pues, Peter. ¿Cómo es ese? ¿Te adelantó? No, no, no. Más bien. ¿Cómo lo atrasó, dirás? Peter, cuenta todo el chime, sin paltas. Somos tus patas de acá, no va a salir. Sí. Disculpe, distinguido caballero. ¿Me repites su nombre? ¿Cómo no? Soy Luigi Corleone de la Chichilla. Soy un buen amigo de la señora Francesca. Nos conocimos en un viaje que hizo recientemente por la Italia. ¡Ay, qué lindo! Parece que estuviera hablando con el abuelito Gepetto. No se preocupe. Pase adelante que enseguida le aviso a la señora Francesca. Adelante, por favor, tome asiento. Muchas gracias. ¿De nada? Banda y yo estábamos en el principal canal de Venecia. Ya. Esperando el gondolero que había contratado para hacer el paseo. Ya. Se mostraba muy sonriente conmigo. Y yo estaba muy decidido a declararle, mi amor. ¡Eso! Incluso había escrito unas hermosas palabras para ella. Mira tú. ¿Y qué pasó, Pixiris? ¿Por qué no le pudiste caer? ¿Qué pasó? Porque se apareció el maledeto en otra góndola. Y Madan se subió a esa pensando que era la nuestra. ¡No! ¿Y qué pasó después? Él comenzó a hablar con Madan. Le ofreció una copa de vino, algunas empanadas italianas, y estuvieron tertuleando durante horas y horas y horas. Y a mí me dejaron un relegado con el violinista. ¡Ah! ¿La que salaba, Pixiris, ah? ¿Se le pareció un maledeto atrasador, oye? Yo no merecía que me hicieran esto. ¡Por supuesto que no! ¡Tú te mereces ser muy feliz, Peter! No lo sé, Gilberto. Ya estoy comenzando a creer que este es mi triste destino. La vida me está dando señales para dar un paso al costado. ¡Por favor, Peter! ¿Qué estás hablando? ¿Acaso vas a tirar la toalla con doña Francesca? Pixiris, ¿te vas a dar por vencido? No tengo otra alternativa, muchachos. Madan jamás me verá en la misma forma... ...que yo la veo. ¿Qué pelas decoraciones tiene esta casa? Se ve que Francesca tiene buen gusto. La señora Francesca siempre está a la vanguardia en todos los sentidos. Sus gustos son muy exigentes. ¿Por eso se fijó en mí? Seguramente, distinguido caballero. Permiso. Y tú vas. Adelante. Señora Francesca, disculpe. Dime, Claudio. Tiene una visita. ¿Quién? El señor Luigi Corleone. ¿Qué dices? Luigi Corleone, de Corleone, Sicilia. Dice que son amigos. Que la conoce de su último viaje que realizó al viejo continente. ¿Luigi Corleone está en mi casa? Así es, señora Francesca. La está esperando abajo en la sala. Por favor, dile al señor Corleone que enseguida estoy con él. Enseguida, señora Francesca. Peter, tú no puedes renunciar al amor de tu madame. Claro, Peter, no seas monse. Ella es la mujer de tu vida. Estás luchando por su amor años de años. Siglos de siglos. Es verdad, desde que te conocemos tú estás detrás de la noña. Pero, ¿qué puedo hacer? A ver, madame está interesada en el maledeto. A ver, a ver, a ver. ¿El maledeto está en Italia, sí o no? Sí, vive allá en Venecia. Ya ve. Entonces, tú estás acá, en las lomas con ella. Viven en la misma casa. Claro, Peter. Puedes recuperar el tiempo perdido. Y ganarte su amor. ¿Y cómo podría ser eso? Píxeris, te alquilas una limosina, pey. Una limosina o un carruaje con sus caballos ahí. Qué lindo. Con su vestidito y todo acá. Y la llevas a pasear por un lugar bien alaraco. Claro. ¿Sabes? Puedes preparar una cena romántica frente a la playa. Ah. O un lugar bonito. Claro. Que sí conquista su corazón. En el que no arriesga no gana, Peter. Claro, Peter. Tienes que aprovechar el tiempo porque tampoco es que te quede mucho. Ah, sí, Píxeris. Tienes razón. No me dejaré vencer por un maledeto. Bien dicho. Esa es la actitud, Píxeris. Tienes que poner toda la carne en el asador, Peter. Sacar la artillería pesada. Solo así vas a lograr conquistar a la noni, ve. Muchachos. Realmente me han motivado para seguir adelante. Ya sabes, ah. Pa' atrás ni pa' tomar impulso. Eso. Bien. Nuestro amor será eterno. Tres zorras por el títere enamorado. ¡Hib! ¡Rá! ¡Hib! ¡Rá! ¡Hib! ¡Pilín! ¡Rá! ¡Rá! ¡Hib! 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 ¿Está brilloso? ¿Desea de tomar algo el señor? Un limoncelo, por favor. Enseguida se lo traigo. Gracias. Lili Corleone. Francesca Maldini. ¿Cómo estás? Qué bueno volver a verte. ¿Qué haces aquí? No puedo creerlo. Estoy aquí de cuerpo y alma. Has venido de vacaciones. He venido de vacaciones unos días, pero... Recuerdo aquel día fantástico que pasamos en la Venecia y no puedo olvidarme de ti. ¿Estás hablando en serio? Yo nunca miento, Francesca. Ay, por favor. ¿Has venido a buscarme? He sacado el primer vuelo que conseguí en la Italia para venir a verte. Te lo juro, tú has dejado una huella imborrable en mi cuore. Ay, qué lindas tus palabras. No esperaba esto, te lo juro. No, escúchame. He venido a pasar unos días de vacaciones, pero no quiero comprometerte ni obligarte a nada. Solo quería verte, estar un tiempo contigo y ver si realmente somos el uno para el otro. No, no. No puede ser cierto esto. ¿Qué? ¿Díctor? Mira quién ha venido al Perú. ¿Te acuerdas de él? Luigi Corleone. Sí. Es el caballero que... que usted conoció en Venecia, por casualidad, ¿verdad? Buongiorno, caballero. Buongiorno. ¿Y qué haces por aquí? ¿Vino de vacaciones? No solamente de vacaciones. Vine especialmente a verte a ti. Maledetto. ¿Escusa? No digo que dónde están sus maletas o vinos sin equipaje. No, las maletas están en mi hotel. No, no. ¿Has venido desde Italia a verme? ¿Vas a estar en un hotel? No. No, no quiero causar ninguna molestia, Francesca. No, no para nada, por favor. No, tú no vas a estar en ningún hotel. Vas a ser mi invitado de honor. ¿Estás segura, madame? Claro que sí. Dinos en qué hotel estás, para que Peter te acompañe a traer tus cosas. Estoy muy agradecido de poder pasar estos días aquí en el Perú, en esta hermosa mansión. Honrada y agradecida me siento yo de recibir tu visita, caro Luigi. ¿Puedes acompañarlo al hotel, por favor? Lo que usted diga, madame. Por aquí, por favor. Gracias, carón mía. Chivediamo. ¿Claudio? ¿Claudio? ¿Señora Francesca? Prepara lo más representativo de la comida peruana. Voy a agasajar a nuestro invitado como se merece. ¿Un nuevo pretendiente? ¿Por qué no? ¿Enseguida? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Por qué no! ¡Gracias!